¿Qué tal señora? Buen día. Adiós. ¿Disfrutando lo que es este buen fin de semana? Claro que sí, yo soy muy alegre. Muy bien. ¿Qué le parecen los fines de semana, algo así como este? Pues a mí todos los días me parece bien, porque pues no descansa uno como madre de familia. Muy bien. Pero ese día pues es muy especial, porque es un poquito más largo, aprovecha lo que es el fin de semana, ¿no? Es más especial, hay que agarrar dura y hay que pasarla bien con la gente. Muy bien. Y sobre todo, no... Habienes de su compra, me imagino, ¿no? Algunos de los locales no han sido afectados por ustedes, si han querido comprar esa mercancía, no han puesto abierto, cerrado... Pues ahorita voy a ver, vamos para la Copa, a ver qué nos parece. Si está cerrado, abierto, y si está cerrado, pues... ya nos vamos triste, Alberto. Y ya preparándonos, más que nada, con este buen fin de semana, se siente un poquito ya lo que son las vacaciones, la Semana Santa... ¿Qué le parece en ese aspecto? Pues... ya se siente más el calor. Y en vacaciones, la Semana Santa, no hay que salir porque pasó este accidente. Yo salgo, pero ya pasando la Semana Santa también. Muy bien. Muchas gracias, ¿eh? Que tengan buen día. Adiós pues. Adiós. 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 Adiós.